Miren amigos que bonito llegó la primavera y la gallinita están todas poniendo miren miren ahí está una aquí está otra aquí está otra es la veterana creo yo hay dos ahí miren dos aquí están las otras comiendo hasta el veterano aquí está otra miren miren esta otra y aquí está otra miren esta le gusta poner acá miren donde está y este apuso está chismosa pero miren aquí las tenemos y estos polluelos ya se van a ir yo creo que la otra semana imaginen porque ya es hora de traer uno de los mayores vamos a ver si le hacemos una casita al veterano primero que no lo matan aquí los locos imagínense entonces por eso es que vamos a a ver si eliminamos ya esto ya los procesamos los cosechamos y es hora ya estoy acá mucho tiempo con ellas ya les venimos a dar de comer en la mañana tiene su agüita limpia también y miren ve es la chismosa creo yo miren miren nos falta una amigos porque se la comió el gavilán pero no vino a joder ahora le tuvo que venir a poner más cuerdas imagínense pero así es amigos cuídense mucho adiós miren amigos lo acaba de poner ve miren 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 como esta de brillosito pequeña lo acaba de poner pequeña ahorita va a salir miren va a salir bien contento celebrando miren están los huevitos ve la otra tiene más para allá les voy a dejar unos voy a llevar otros pero miren ese verde es el que cabe poner a ella así que ahorita vamos a quitarle unos cuantos tranquila tranquila y amigos aquí tenemos ya cuatro huevitos miren por ahí anda el gavilán molestando amigos miren esta vez pequeña tenemos cuatro huevitos vamos a ver esta cuantos tiene se los quieren comer amigos miren ve son mal educadas no te enojes no te enojes no te enojes no te cabries no te cabries si le dejamos uno también o dos ahorita vamos por donde la otra aquí la estamos comiendo no te enojes no te enojes morena aquí estamos otros dos de acá miren ya llevamos cuatro siete nos falta la última aquí estaba poniendo la veterana y ahorita está una que ahí hay dos ve la chismosa una la chismosita miren y esta ve esta la voy a levantar mejor la caja porque van a hacer un escándalo miren estas las dos ve amigas lo siento lo siento no te enojes no te enojes no te enojes miren miren todos los que tienen estas aquí hay tres seis siete ocho vamos a dejar ese ve miren amigos todos los días estamos recogiendo huevitos por la gracia de Dios miren que bendición de Dios ve si una amiga no se enojen no se enojen adiós amigos Dios me lo bendiga de nuevo cuídense mucho gracias gracias con Gracias.